Llega el fin de la temporada en el campeonato gallego, pero en Galicia las cosas siempre terminan a lo grande. De ahí que nos vemos el primer año y el segundo máster de campeones. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! El recinto ferial de Amio, el mismo que hace dos semanas acogía el tramo espectáculo del Rally de Botafumeiro, era el escenario de esta prueba que contó inicialmente con 28 equipos participantes y con una climatología propicia para que numerosos aficionados al motor se acercasen hasta Santiago a disfrutar del espectáculo que Vallejo y compañía ofrecieron prácticamente de forma ininterrumpida durante todo el fin de semana. Un espectáculo en un principio comedido, para asegurar cronos, pero que como pueden observar por el estado en el que quedó el asfalto, hizo vibrar y mucho a los allí presentes. El máster arrancaba el sábado con una serie de mangas clasificatorias y eliminatorias que daban acceso a las finales del domingo. Félix Pazos con su Citroën Saxo Kid Car, Álvaro Figueira, vencedor del trofeo Kumo en el Rally de Botafumeiro, o Ramón González, piloto de volante RAC, fueron algunos de los corredores que accedieron al máster dominical. Pero sí hay que destacar una actuación, es la de un piloto de Arzúa, Javier García, que puso en apuros a un especialista dentro de esta modalidad, Víctor Senra. Su opel ascona, lejos de venirse abajo por su veteranía, plantó cara al 306 Maxi. Con todo, finalmente, Víctor Senra superó no solo a García, sino al mismísimo Sergio Vallejo, aupándose a la segunda posición del podio final. El lobo de Meira sucumbió ante Senra Hijo, pero no ante el padre, duelo de vértigo entre los dos veteranos que finalmente se decantó en favor del Porsche 911 GT3, y que le otorgó a Vallejo el puesto de bronce. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Álvaro Muñiz se coronaba máster de másters con su Lotus SIG. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.